...reforzar la idea de que este patrimonio de la aviación española... ...que aquí en Cuatro Vientos y en Getafe tiene su cuna... ...las administraciones públicas haremos todo lo que esté en nuestra mano... ...para que este sea el gran museo de la aviación... ...que España necesita y que a pesar de que vivimos momentos de crisis... ...y probablemente gracias a la generosidad del alcalde de Getafe... ...tendremos ocasión de colocar en un hangar... ...como es debido para que no tengan que estar en estas condiciones de estrechez... ...que ustedes han visto. Aquí hay aviones increíbles, el que hemos subido la ministra y yo... ...que fue de Santander a México en el año 33... ...por lo tanto se trata de joyas auténticas de la aviación... ...que no es la connotación guerra civilista... ...que hay aviones republicanos y aviones del otro bando... ...aquí lo importante es que la aviación en los años 30... ...tuvo un desarrollo extraordinario... ...y aquí gracias a las inversiones de la Fundación Infante de Orleans... ...y de las administraciones públicas que la han apoyado... ...se han podido comprar aviones en Canadá, en Rusia, en México, en Argentina... ...y traerlos aquí y una vez que están aquí... ...esta visita lo que pretende es manifestar a los ciudadanos madrileños... ...y a todos los españoles aficionados a la aviación y a la historia... ...que aquí hay un museo que ya es el sexto más importante del mundo... ...pero una vez que tenga instalaciones adecuadas... ...va a ser uno de los dos más importantes de todo el mundo.